Un saludo a nuestra gran comunidad Inmemanía. Hoy vamos a hablar sobre una de las herramientas que más utilizo en el análisis técnico para identificar los puntos de tendencia en una moneda. Así que prepárate para aprender todo lo que necesitas saber sobre los movimientos exponenciales promedios o EMAS en inglés. Comencemos. Bienvenidos a Inmemanía. Yo soy David Flores y como te comentaba, hoy vamos a hablar sobre una de mis herramientas favoritas, ya que los movimientos exponenciales promedio son muy útiles en el análisis técnico para hacerle seguimiento al comportamiento de una moneda, identificar también los puntos de soporte y resistencia y con esto encontrar esos buenos momentos para comprar después de una corrección típica de una criptomoneda. Muy bien, pero primero describamos qué son los movimientos exponenciales y por qué son en realidad una herramienta tan poderosa. Existen varios tipos de movimientos exponenciales, pero para simplificar a esta cripto clase he querido que nos concentremos solamente en dos tipos. El primero es el movimiento exponencial simple o también vas a encontrar las siglas en inglés como SME y este movimiento simple es básicamente la suma de los precios de cierre de un periodo determinado. Es decir, recordemos que por ejemplo un precio de cierre de una vela roja o o bajista pues es digamos el precio inferior que vas a encontrar en una vela o también el precio digamos en una vela verde pues sería el precio superior que vas a encontrar en el cuerpo de una vela. Entonces lo que haces es sumar todos los precios de cierre. Por ejemplo, digamos si estuvieras analizando todo este segmento y entonces lo que hace digamos la herramienta es sumar cada uno de los precios de cierre y entonces estaríamos hablando por ejemplo si fueran 12 periodos pues lo que harías es supongamos que estuviéramos haciendo un análisis de 12 periodos. Entonces lo que haces es sumar todos los precios de cierre, esos 12 precios de cierre y luego lo divides por 12 digamos en este caso porque sería ese el número de periodos. En palabras simples es básicamente digamos una media como se conoce en estadística o un promedio. Lo que hace en realidad esta herramienta de los movimientos exponenciales simples es suavizar esos picos o esa volatilidad del mercado para darte rangos de precio promedio. Por eso es que esta herramienta no es solamente utilizada en el mercado cripto. De hecho, en el mercado tradicional es ampliamente utilizado las cuales pues corren digamos que un poco más lento en promedio que el mercado cripto y ellos utilizan generalmente los periodos de tiempo digamos de 50 a 200 días. Ahora, como estamos hablando del mercado cripto donde pues tú sabes que una moneda un día puede subir 200, 1000%, es decir pues obviamente tenemos un atributo muy claramente marcado de volatilidad en el mercado. El movimiento exponencial simple no es suficiente desde mi punto de vista. Por eso es que normalmente utilizamos más bien el movimiento exponencial promedio que es el que vamos a ver que es el segundo tipo. Este movimiento exponencial promedio o en inglés sería como el Exponential Moving Average o vas a ver las siglas en inglés de EMA que pues yo creo que es ampliamente conocida en TradingView y este movimiento es similar al movimiento simple pero la gran diferencia para que lo tengas muy presente es que en el simple los precios de cierre de los periodos que estás analizando tienen el mismo peso, es decir todos los precios de cierre tienen la misma importancia en el cálculo mientras que para el caso del movimiento exponencial promedio se le da mayor importancia al último precio de cierre y de esta manera se va identificando en palabras simples la importancia de lo que sucedió en el periodo inmediatamente anterior. Espero que la explicación haya sido clara. Los periodos de tiempo más populares que vas a ver normalmente en TradingView son los de 12 y 26 días por eso es que tú ves como digamos esta herramienta llamada así como EMA 12 y EMA 26 porque quiere decir que es el promedio exponencial se ha hecho con base en los datos de este periodo como tal es decir de 12 y 26 días. Ahora recuerda que esta explicación pues que te estoy dando como es simplemente como para que entiendas de qué se trata o la lógica estadística detrás de esta herramienta porque pues en realidad tú no vas a necesitar hacer este tipo de cálculos porque precisamente páginas como TradingView lo hacen por ti de manera computacional pero si es bueno pues que sepas cómo funciona para saber luego cómo interpretar los resultados. Muy bien entonces ahora que ya entendemos más o menos de qué va y cómo se calculan los movimientos promedios en una gráfica estamos listos para utilizar dos herramientas que son muy buenas para identificar niveles de soporte y resistencia en una moneda. Entonces para comenzar debes ir a la sección de indicadores que vas a encontrar aquí en este banner superior y sencillamente digitas la letra M y la letra A. Ahí vas a ver entonces las dos herramientas que vamos a estar trabajando en esta cripto clase pero primero vamos a trabajar la de Moving Average. Entonces lo que haces es darle clic tres veces a esta herramienta y vas a ver cómo en la gráfica va a aparecer. Luego lo que haces es cerrar esta ventana y luego vas aquí a Format y lo que haces es cambiar la longitud, es decir los periodos que vamos a estar analizando. El primer periodo va a ser de 50 días y le damos OK. Luego el segundo va a ser periodos de 100 días y lo que vamos a hacer también es cambiarle el color para que luego sea mucho más fácil verlo en la gráfica, distinguirlos y luego le cambiamos finalmente a este para periodos de 200 días y ponemos un color por ejemplo como naranja para que podamos ver las diferentes líneas. Muy bien, pero entonces yo sé que puedes estarte preguntando ¿pero qué son estos periodos? ¿Por qué los está cambiando? Recuerda que como te comentaba el movimiento promedio es básicamente la suma de todos los precios de cierre de un periodo determinado y dividido por el número de periodos. Es decir, para el caso digamos del movimiento de 50 días como ves acá, esto significa que la gráfica va a estar tomando los últimos 50 días porque recuerda que tenemos las velas en este caso en periodos de días ¿sí? Si por ejemplo lo cambiara digamos a horas, a una hora pues entonces estaría teniendo en cuenta a periodos de digamos serían las últimas 50 horas ¿no? Y también digamos funciona lo mismo, entonces a 100 días y a 200 días respectivamente entonces va a estar tomando los datos de esos últimos 100 días, es decir, le va poniendo el peso a esos últimos 100 días. Muy bien, pero ¿cómo interpretar entonces estas líneas en una gráfica? Como puedes darte cuenta aquí la línea azul, voy a ponerla un poco más grande para que puedas distinguir se encuentra, que es la del periodo de 50 días, se encuentra por debajo de las otras dos líneas ¿por qué? Porque como ha tomado la información de los últimos 50 días en promedio está calculando o le está poniendo mucho más peso a esta última caída que tuvo la moneda y por tanto pues se refleja en este nivel que se encuentra en la actualidad mientras que la línea verde está tomando los datos de los últimos 100 días y por tanto pues como también la moneda luego tuvo unos precios a la alza pues hace que el nivel sea superior con relación al de 50 días y también luego pues obviamente con la línea naranja que es la de los 200 días pues puede mostrar como un precio con mayor estabilidad porque como te venía mencionando, la idea es que esto te da unos rangos de precio promedio pero ¿cómo realmente utilizar esta herramienta en tus tres diarios? Vamos entonces ahora a cambiar rápidamente con la otra herramienta para que analices que en realidad son muy similares entonces nuevamente vas a indicadores y vas a, en este caso puedes poner EMA o sencillamente EMA y vas a ver que es la primera entonces le das tres veces clic nuevamente y lo que haces es nuevamente cambiar los periodos a 50 luego el siguiente a 100 y le cambiamos nuevamente el color para distinguirlo y el último pues sería en los periodos de 200 200 días como hemos estado trabajando y le cambiamos el color un color naranja ok entonces ya estamos listos para trabajar con esta gráfica recuerda que como siempre te he recomendado la forma desde mi punto de vista más efectiva para hacer las lecturas de tus velas es a través de los periodos de un día creo que es como la forma más sencilla para que tú puedas ver toda la película de lo que está sucediendo en una gráfica bueno entonces supongamos que estamos acá en este punto del precio digamos acá y entonces tú quieres saber si la moneda va a seguir subiendo o va a caer cuando la moneda toca este nivel de soporte de la línea azul básicamente lo que significa es que se está generando una confianza en el mercado y esto digamos lo puedes ver claramente cuando la moneda precisamente tocó acá este punto luego la moneda tuvo este crecimiento entonces cuando digamos son en dos direcciones cuando la moneda está en alza y toca el nivel de la línea azul significa que está existiendo ahora un nivel de confianza más alto en el mercado y por tanto se espera que la moneda siga en aumento ahora cuando la moneda está por encima de esta línea azul significa que hay una consolidación en esa confianza del mercado y ahora si analizamos entonces una situación de un precio a la baja estamos hablando de lo siguiente número uno si el precio traspasa estos niveles de soporte de los 50 días esta línea azul y luego continúa a la baja y toca estos niveles de los 100 días estamos hablando de una situación de incertidumbre entre los inversionistas donde ellos están pensando que hay demasiadas órdenes a la compra y por tanto hay una sobrevaloración de la moneda y por eso pues entonces esta incertidumbre generalizada ves como luego que toca este nivel se va a esperar como efectivamente sucedió una gran caída de la moneda entonces en el caso que por ejemplo tú estés observando digamos que tú no sabes lo que va a suceder a partir de esta línea verde para acá si tú ves que esta que la moneda que las velas tocan este nivel de la línea verde en realidad yo no les recomiendo que compren más bien esperen porque de seguro va a haber una caída muy fuerte y luego tú podrías aprovechar para en este nivel de soporte efectivamente entrar y comprar a un precio mucho más atractivo muy bien ahora veamos cómo utilizar esta herramienta en una situación a la venta supongamos que tú compraste Ethereum Classic aquí a este punto a un precio muy atractivo y pues efectivamente la moneda ha tenido todo este crecimiento y luego ves cómo en este nivel de descenso la moneda comienza a tocar digamos acá estos niveles de soporte de la línea azul es decir de los 50 días lo que yo te recomendaría cuando llegue a este punto es tratar de vender una porción e incluso si luego ves que cae a este nivel definitivamente tienes que vender porque lo que luego va a venir es una caída muy considerable que podría llevarte incluso a tocar los mismos niveles iniciales de soporte entonces es una situación en la que básicamente compraste una moneda pero no pudiste obtener ningún tipo de ganancia ahora recuerda que como siempre te he recomendado si realmente ves el proyecto como una muy buena inversión en el mediano o largo plazo yo creo que no deberías venderlo todo digamos si estás aquí en un nivel como estos porque finalmente la moneda va a estar recuperándose es decir si tú sabes que a partir del análisis fundamental que le has hecho el proyecto sabes que en el largo plazo pues va a tener digamos un muy buen crecimiento y por tanto pues no necesitas estar vendiendo y comprando frente a cualquier caída porque pues sabes que en el largo plazo pues va a tener digamos una recompensa ahora por el lado de la compra si por ejemplo ves un periodo de consolidación en el precio de la moneda como por ejemplo aquí luego de una caída lo que te recomiendo es que una vez la moneda empiece a nuevamente recuperarse y tocar estos niveles de soporte de los 50 días o incluso de los 100 o 200 días yo te recomiendo que compres porque luego lo que va a existir es en realidad una subida de la moneda como efectivamente sucedió incluso cuando tú detectes en estos en estos niveles de soporte que efectivamente las líneas también se cruzan tocando las velas es cuando hay un mayor crecimiento o puede existir una mayor probabilidad de crecimiento en la moneda como por ejemplo acá también entonces para que lo tengas muy presente cuando estés haciendo ese análisis con la herramienta de EMA repito la forma de analizar las líneas en una caída van a depender de si provienen de un periodo de consolidación es decir recuerda que como en el ejemplo que te venía mencionando si por ejemplo el precio de la moneda cae a estos niveles y luego tiene estos periodos de consolidación y luego de esto tiene una recuperación al punto de tocar nuevamente los periodos de 50 o 100 días estaríamos hablando que posteriormente habría un incremento mayor como efectivamente sucedió en esta situación por eso es que yo creo que esta herramienta puede ser muy poderosa para aquel inversionista a corto plazo aquella persona que le gusta hacer trading diario porque puede decirte cuando salirte rápido digamos en una caída o también luego de esa caída cuando entrar nuevamente para comprar más barato y aprovechar la subida que posteriormente podría tener por ejemplo si te gusta entonces hacer trading diario te recomiendo que cambies los periodos a periodos de 4 horas para que de esta manera la herramienta te permita establecer esos precios promedio teniendo en cuenta las fluctuaciones por hora en la gráfica y para aquellos que son más bien como inversionistas a mediano o largo plazo les recomiendo mantenerse con los periodos de un día ya que la herramienta les va a permitir establecer entonces cuándo puede ser ese mejor momento de entrar sabiendo que digamos como en el ejemplo que veíamos que proviene de un periodo de caída y luego una consolidación y si toca estos niveles de los movimientos exponenciales pues podríamos efectivamente tener un mayor incremento para analizar rápidamente esta criptomoneda pues podemos ver a partir de la herramienta los movimientos exponenciales podemos ver como la moneda tuvo un gran incremento una gran explosión durante el año pasado a partir de junio y julio y luego digamos ahora en marzo ha tenido toda esta caída dramática que lo ha llevado a estos niveles tuvo esta recuperación y luego nuevamente la semana pasada ha tenido esta caída como lo veo yo de acuerdo a los movimientos exponenciales estoy observando esta reciente incremento que va a tener que está teniendo la moneda y si toca estos niveles como te venía mencionando pues estaríamos entonces esperando un incremento mayor que tenga la moneda así que si estás interesado pues puedes seguir observando detenidamente y de tocar estos niveles pues podría ser un buen momento para entrar en este mercado muy bien en la próxima cripto clase vamos a aprender a utilizar la gráfica llamada MAC que tal vez tú conoces y que tiene mucho que ver con estos movimientos promedios exponenciales y que si logras combinarlos con certeza te convertirás en un exitoso inversionista en el mercado cripto antes de despedirme como actividad de clase me gustaría sugerirte que escogieras cualquier criptomoneda y juega con alguna de las dos herramientas que estuvimos viendo y trata de proyectar el precio futuro con base en lo aprendido en esta cripto clase como siempre pues yo voy a estar muy atento a tus comentarios o preguntas en esta entrega o en nuestro grupo público de telegram arroba comunidad y manía si te gustó este vídeo regálanos un like y compártelo en tus redes sociales para que más amigos puedan beneficiarse de esta poderosa herramienta y si eres nuevo no olvides suscribirte y darle clic al icono de la campana para recibir nuevo contenido como este muchas gracias por tu apoyo y nos vemos en la próxima cripto clase chao 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 Roosevelt chao 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 Honey